Buenas tardes, en este sábado 28 de septiembre, La Casa de Té de la Luna de Agosto, película del año 1956, el director Daniel Mann retrata la localidad de Okinawa, que es una pequeña ciudad japonesa, que en el año 1946, un año después de que había acabado la Segunda Guerra Mundial, está llena de soldados y oficiales norteamericanos que tienen una misión de transmitir los valores democráticos tras la catástrofe realmente de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, atención a la metáfora, a la ironía de la existencia o simplemente a la realidad histórica, sociológica, la mayoría de ellos termina por sucumbir ante la cultura y sus formas de vida. Entretenida, vamos a llamar comedia, drama, no lo sé, cada uno lo puede enfocar como quiera, pero sí que te invita a una sonrisa inteligente, pasarlo bien y hacer reflexiones profundas. Ahí lo dejo también, mi corresponsal, mi siamés Garbo, cuando cojo este chisme, se pone como una moto, ¿verdad Garbo? Bueno, bonito, como lo quiero y como me quiere, y él lo sabe y yo lo sé, punto. Nunca hubiera imaginado lo que te pueden enseñar los gatos. He tenido, tengo un siamés y tuve otro siamés, este vivió con el anterior cuatro años, el otro murió a los trece, este tiene doce. He aprendido lo que no está escrito. Gracias por vuestra paciencia.